Advertencia, en este capítulo ser positivo es negativo Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics Queridos aprendiendos, esta semana hablaremos del problema más grande que enfrenta la Liga MX La multipropiedad, no La eliminación del descenso, no, tampoco El número elevado de extranjeros, no El bajo nivel, no, tampoco Ya, las cucarachas en la cancha, no, tampoco ese Y eran pinacates, no eran cucarachas No me acordaba que el fútbol mexicano ya tenía bastantes problemas Bueno, pero este se trata de la pandemia que azota a todo el mundo Y tiene a la Liga MX con un ojo en el calendario y otro en la lista de contagios Efectivamente, los clubes mexicanos están experimentando en carne propia los efectos del coronavirus La cantidad de contagios ha sido tan alta que dos juegos de la primera jornada tuvieron que ser movidos Y uno estuvo a punto de cancelarse Vámonos con el contexto Y antes de tomar una postura feitelsoniana e irnos en contra de la Liga MX Hay que decir la verdad y es que esta no ha sido la única liga que ha atravesado estos problemas en el mundo Y si no me creen, échenle un ojo a las grandes ligas donde equipos como los Marlins Ya no pueden completar su roster de tantos contagios de COVID que tienen en su equipo Pero ¿por qué no sucede esto en ligas como la MLS, por ejemplo? Pues resulta que esta liga estadounidense decidió concentrar a todos los jugadores en una sola sede Orlando, Florida, mismo lugar a donde llegarán todos los equipos de la NBA En una burbuja que se creó en el complejo deportivo de Disney O sea que los jugadores viven en una burbuja Algunos ya estaban acostumbrados ¿O no? Alan Pulido Los jugadores pueden solicitar permisos especiales para salir de esta burbuja Solo en casos de fuerza mayor Pero tampoco se quieran pasar de vivos como Lou Williams de la NBA Hey coach, fíjese que mi tío el de Albuquerque falleció y no pude ir al velorio Aunque sí me gustaría ir a darle un último adiós Y vas a viajar hasta Nuevo México Oh no, no será necesario A él lo trajeron aquí a Orlando porque le gustaba mucho Disney World Así es que solo necesitaré algunas horas en la noche Ok Lou, contamos contigo para el entrenamiento de mañana Gracias coach, que buen corazón tienes Hey Lou, ¿qué estás haciendo aquí? No coach, no es lo que piensa, ellas son mis primas La nueva realidad La Liga MX decidió volver con sus propios protocolos de reanudación Y los riesgos que estos implican Así que por más protocolos que impusieron El momento que vive la pandemia en México es tan delicado Que poco a poco comenzaron a salir casos en los clubes Desde los días en que Santos anunció los primeros casos en sus jugadores Cuando aún se decidía el futuro del clausura 2020 Hasta los últimos casos de jugadores de Chivas que han presentado síntomas Esta semana el número de casos en la Liga MX iba en 86 Tomando en cuenta jugadores y miembros del cuerpo técnico El equipo que más casos ha presentado es Santos Con un total de 15 Le sigue Cruz Azul con 13 Y equipos como Xolos y Pachuca no han presentado ni un solo caso Será porque hasta el virus se aburre en Pachuca Y este tema no es exclusivo de los equipos La comisión de arbitraje ha reportado también 7 casos Entre ellos está incluido Luis Enrique Santander O ese se lo contamos a Chivas Bueno, con decirles que el primer caso en el fútbol mexicano Fue nada más y nada menos que el presidente de la Liga Enrique Bonilla En la primera jornada dos partidos tuvieron que cambiar de fecha Por los casos que se presentaron El Mazatlán contra Puebla Y el Atlético de San Luis contra Juárez En este último caso resultaron positivos 7 de 20 futbolistas Es decir, no completaban ni la banca Así que no les sorprenda si empezamos a ver este tipo de situaciones A ver, van las alineaciones De portero a el entrenador de porteros De defensas van López, Martínez, Sánchez y... Y aquel señor, el de la podadora En la media van Hernández, González y... ¡Ey! ¡Cerveza! Dígame jefe, ¿cuánto le ponemos? No, ninguna, cámbiate Vas por la derecha Y ya de delanteros van Irbarguengoitia Urquidi Y... Pues háblenle a la podóloga Dime ¿Cuándo le ponemos? Y así, mis queridos, aprendiéndose es la nueva realidad del fútbol mexicano No nos queda más que esperar a que el 2020 nos deje en paz de una vez por todas Déjanos en los comentarios qué te pareció este video ¿Qué opinas acerca de los protocolos que está tomando la Liga MX? ¿Son suficientes? Hay que parar Hay que continuar ¿Qué podemos hacer? Si te gustó el video, dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa la campanilla para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video Recuerda que todos los jueves tenemos una nueva lección en Aprendiendo con Sportsnomics Nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo tema del fútbol mexicano ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!